¿Qué es? Esta carta ha llegado del campamento. Es del príncipe Selimi. Parece ser urgente, Sultana. Ábrela. Sí. Aquí está, mi Sultana. Espera. ¿Shihangir? ¡Shihangir! No lo hagas, madre. No, por favor. La Sultana Mariam tiene razón. Mi Sultana, por favor, no lo haga. Por favor, madre. Salir de este modo es ir hacia tu muerte. Te suplico, no lo hagas. Vayaseto, he venido a verte cuanto antes. Selimi escribió diciendo que Shihangir está enfermo y que los doctores no han hallado una cura para su dolor. Debo ir hacia mi hijo. Debo verlo. Vayaseto, ya conoces la situación. Iremos juntos, madre. Iremos juntos a ver a mi hermano. ¿Sara? Sultana, no desespere, mi Sultana. El mundo entero colapsará. ¿Cuándo crees que terminará esta lluvia? Pronto, a la mediante. No puede ser una lluvia eterna. No. No. ¡Gracias! ¿Por qué no sigue? Alguien se acerca, Sultana. ¡Gracias! 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 ¡Sichanga! 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 ¡No! ¡Ábralo! ¡Ábralo! ¡Fuera! ¡No! ¡No lo toquen! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Solo podemos superar este inmenso dolor Abrazándonos fuerte Madre, ¿a dónde vas? Déjame sola Zumbul Ala Este dolor tiene un final ¿Disminuirá? ¿O continuará así durante el resto de mi vida? Ala Mi señor, ¿por qué me quitaste a Chihangar? Por mis pecados Si ese es el caso Toma mi vida Yo cometí esos pecados Yo soy la maldita La pecadora Mi hijo era inocente Mi vida deberías haber tomado a la No la de mis hijos No la de ellos Dios No la de mis hijos No la de mis hijos No la de mis hijos Dijame la madre Ya... Dios Mi vida deberías haber tomado, no la de mis hijos, no la de ellos. ¡Sultana! ¡Sultana! Gracias a Allah no resultó herida. Madre, ¿qué hubiera pasado si algo te llegaba a suceder? Sultana, permítale estar sola. Lo va a necesitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Madre, lo siento. Sé que no importa lo que diga. Y sé que durante el resto de nuestras vidas lloraremos por esto. Pero tus dos hijos y tu indefensa hija te están esperando. Te extrañan. Y te necesitan mucho. No tienes otra opción que seguir viviendo por nosotros. Salim, vayaseto. ¡Gracias! 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 Si algún día sientes dolor, no recurras a Allah y le digas que tienes un gran dolor. Recurre a tu dolor y dile que tienes un gran Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!